El delantero Neymar, crack de Barcelona y la Selecón de Brasil, es protagonista de un escándalo en España a raíz de la difusión de un video colgado en Youtube donde aparece en estado de embriaguez. El futbolista de 23 años se muestra desinhibido durante lo que parece ser una fiesta celebrada en una mansión. Su compañero de selección ganso también estaba invitado. En la grabación de Youtube se observa al delantero con una copa en la mano y bailando alegremente. Según trascendió, las imágenes no cayeron nada bien en el técnico de la selección Dungan y en Luis Enrique, DT de Barcelona.